Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar en este momento con ustedes. Aprovecho para comentar, aunque no lo pude hacer directo por el tema de las salas, con el doctor Nardones, que realmente su conferencia es muy interesante por qué abre nuevas rutas. Porque en este momento también es importante que quienes nos estamos formando en el campo de la educación, no solamente veamos la parte práctica del campo, que siempre la tendremos que dominar. O sea, siempre tenemos que poder dar una respuesta de cómo se hacen determinadas actividades. Pero fundamentalmente estamos obligados, yo diría, a tener una formación conceptual que nos permita de alguna manera ir haciendo desarrollos. La otra cuestión que yo les pediría que identificaran serían dos. Una, la necesidad que tenemos los especialistas en educación, igual que cualquier otro profesional, en poder manejar diversas lenguas. Hoy no es suficiente manejar el español para poder entender cuál es el debate que se está haciendo sobre un tema. Fue muy claro en el caso del doctor Nardones toda la experiencia sajona que hay detrás de su pensamiento. Y lo tercero que yo diría, que también me parece importante, es necesitamos también ir reconociendo las tradiciones que hay en el pensamiento didáctico. De alguna manera lo tocó el doctor Nardones en un momento de su conferencia, cuando al final decía, bueno, es que en Argentina la tradición está más cargada de este lado. Entonces, si nosotros no vamos reconociendo tradiciones en el pensamiento didáctico, en el pensamiento pedagógico, perdón, va a ser difícil que sigamos reconstruyendo este campo. Y yo pienso que eso es lo que le va a tocar a ustedes como futura generación. Lamentablemente yo no estoy viendo el auditorio. Veo mi pantalla y a veces hablar con la pantalla es un poco incómodo. Lamentablemente no estoy viendo el auditorio. Pero sí, me parece muy importante que ustedes se vean en la obligación ética intelectual de ser una generación de relevo, yo diría, de estas dos generaciones que están teniendo en esta mañana de conferencias. La del doctor Mardones, que es una generación mucho más joven. La de mi generación, que es una generación, no sé cómo decir, más madura, más consolidada, como quieran. Este, Huberman diría de salida. A mí la palabra nunca me gustó, pero bueno, este, tendría que reconocer que los años se han quedado, no han pasado. Este, voy a empezar ya con la conferencia después de esta introducción. Quizás siendo una aclaración. En el caso de la conferencia que voy a impartir, tiene que ver con temas que estoy trabajando. Quisiera decir que también estoy trabajando temas cercanos a los que escucharon ahorita con el doctor Mardones en términos de acercamientos. Mi primer libro fue Didáctica y Currículum. Mi último artículo, o uno de mis últimos artículos de 2021, no conocido en México, a veces el que tengamos que publicar en otros países, nos crea ese problema. Es un intento de encontrar puntos de articulación y puntos de conflicto entre lo didáctico y lo curricular. Podría ser interesante que le dieran una ojeada. Pero, poniéndome un poco más en el lado de la tradición, más diría francófono, española, argentina, yo diría que voy a trabajar esto que me ha parecido relevante en torno a lo que llamo principios didácticos para orientar el trabajo docente. ¿Qué puedo decir en primer lugar? Estamos pasando, porque no hemos terminado de pasar por la pandemia, la pandemia que nos dejó alerta, muerte, incertidumbre, pero también nos está dejando una serie de enseñanzas si logramos reflexionar sobre ellas. O sea, si podemos trascender a esa primera etapa de los miedos que la pandemia causa, ¿qué es lo que podemos aprender? Y nos enseñó primero el límite de lo humano y nuestra fragilidad. Nos hizo conscientes de algo que en general siempre decimos, pero que no necesariamente tenemos la conciencia siempre atenta a esta situación. desnudó muchos problemas de otro índole, desde lo que acontece en lo global hasta las esferas más íntimas del ser humano. Y en lo global tiene que ver con cuidado al medio ambiente, tiene que ver con las formas económicas, tiene que ver con la forma como la industrialización nos ha llevado a vivir. Oaxaca, hay una discusión, por lo menos en la ciudad de Oaxaca, del uso de las bicicletas y está apareciendo en otras ciudades, hasta las esferas más íntimas del ser humano. Esta enfermedad hemos visto como a personas cercanas en 10, 15 días nos las quita de nuestro entorno. O sea, esta enfermedad de alguna manera nos ha hecho ver que no tenemos nada en la vida garantizado. Algún filósofo diría, nos ha obligado o nos está obligando a reflexionar qué significa vivir. Y también acentuó la crisis de cómo concebimos y cómo realizamos la educación. Y aquí me detendría un minuto. Este, la educación como objeto de estudio de quienes nos formamos en el terreno de esta disciplina, como objeto de estudio, lo hemos convertido en un objeto práctico. Cómo se hace un plan de estudios, cómo se evalúa, cómo se planifica el curso, cómo se hace esto en la organización escolar, cómo funciona el sistema educativo. Nos hemos olvidado de qué pasa en los por qué. Nos hemos olvidado de qué pasa en los fundamentos. Yo no quiero, y esto que quede clarísimo, porque en mis escritos lo tengo muy claro, yo no quiero que vivamos en el mundo abstracto de solamente pensar las construcciones conceptuales que a veces mis colegas, que yo no acepto, llaman teoría, porque creo que se están pudriendo en el concepto teoría. Yo no acepto quedarme ahí, pero tampoco acepto que solamente nos quedemos en la parte práctica. Esto es, tenemos que encontrar una manera de cómo explicar conceptualmente lo que estamos llevando a la práctica. Algunos temas que nos mostró hacia la educación. Que tenemos planes de estudios recargados de información, tanto los de educación básica, los de enseñanza media, de bachillerato, como los de nuestras universidades. Lo enciclopédico ha sido el elemento organizador de nuestros planes de estudio. Yo me canso de escuchar en las discusiones de revisiones o reformas curriculares es que si no ven esto, nunca lo van a ver en su vida. O sea, el plan de estudios no puede contener todo lo que el estudiante puede ver en la vida. Pero sobre todo, nuestros planes de estudio hoy, cuando la SEP tendría que estar reformando los planes de estudios de educación básica y no solo los libros de texto. Cuando las universidades, en vez de estar pensando cómo hacemos en semipresencialidad, en uso de virtualidad, en darles a los estudiantes algunos accesos a la tecnología, en dotar las aulas de tecnología, etcétera, tendrían que estar pensando en cómo reestructuramos la formación profesional. Y fíjense cómo aquí las facultades de educación estamos fuera de la jugada. Y estamos fuera de la jugada porque ni siquiera hemos hecho equipo para jugar. No sé si me explico. O sea, para poder entrar a una cancha de fútbol hay que tener un equipo. Para poder entrar a la cancha del debate curricular hay que tener equipo. Y las facultades de educación no estamos ofreciendo nada nuevo. No estamos vinculando nuestros planes de estudio a problemas de la realidad. Un tema histórico en el pensamiento fregnetiano. Yo soy un poco más francófono. Un plano histórico en todo lo que el pensamiento fregnetiano da a la educación. Tampoco con los problemas sociales de la profesión. Otro tema enorme, enorme que ha abierto la pandemia. Urge cambiar la forma en que hacemos docencia. Esto es, tendría que ver, la pandemia tendría que ser la docencia antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Y saben qué? No lo estamos encontrando. No estamos encontrando tampoco en las facultades de pedagogía, en las escuelas normales, no estamos encontrando cómo abandonar la visión dominante del docente. ¿Qué le exige la SEP? ¿Qué le exige la autoridad educativa? ¿Qué le exigen los sistemas de evaluación docente? ¿Qué le exige el programa de carrera magisterial? Toda esa visión docente que hay que romper. El docente como fuente de saber. Que lo importante es su capacidad de exponer información. Y fíjense cómo en algunas tradiciones todavía se habla de dar clase, impartir docencia. Tendríamos que tratar de modificar ese órgano interno que nos permite decir, el docente es el que transmite información, cuando mucha información, hoy el alumno del siglo XX la puede tomar de Google. Lo que pasa es que tampoco la sabe usar cuando la toma de Google. Tampoco la sabe buscar en Google. Tampoco, sobre todo, la sabe reflexionar. ¿Qué es necesario un cambio radical en el rol del docente? ¿Y por qué no decirlo? Yo creo que tenemos que empezarlo a gritar. Tenemos que cambiar la estructura del aula. Nuestras aulas diseñadas para alumnos en serie. Por favor, revisen las aulas de su facultad de Ciencias de la Educación. Seguimos sentados en serie. Seguimos sentados donde el viejo Comenio vendría a aplaudirnos y decirnos, qué bien han conservado mi idea, qué bien la han preservado. No podemos construir espacios pedagógicos donde el alumno se vea cara a cara. O sea, algunos temas que mostró. Las tecnologías son herramientas. Es una herramienta fundamental en el siglo XXI. Me queda clarísimo. Pero ojo, es herramienta, no es solución. Y esto es un poco en donde está, digamos, yo veo el gran peso que tienen quienes manejan tecnologías o las secciones de tecnologías en las universidades públicas. Ya tenemos la solución. Es que usted use Zoom. Es que usted use Classroom. Es que usted use X plataforma. Esa no es solución, por favor. Esa solamente es herramienta. Es como cuando en un momento Comenio decía, es que se use pizarrón. O es que se use un libro de texto. Esa es herramienta. Pero eso no, por sí misma, no mejora el aprendizaje. Entonces, ¿cómo las usamos para el aprendizaje? Este es nuestro reto. Una cosa que tenemos todos los docentes que pensar, los que están más de mi edad y los que están menos de mi edad, como la profesora Magali. ¿Qué tenemos que pensar todos? Nuestros alumnos, todos nuestros alumnos que están en nuestra aula nacieron en el siglo XXI. Saben mucho más tecnología que nosotros. Y yo les diría, este, ayer, antier, el sábado, etcétera, estuve apoyándome en estudiantes, en estudiantes jóvenes, para que me ayudaran a resolver problemas tecnológicos. Y no tiene por qué darnos vergüenza. No tenemos por qué sentirnos incómodos. Más, tenemos que decir que hoy podemos, los alumnos, ofrecer algo que es nuestro saber tecnológico y los maestros nuestro saber de conocimiento. Pero, se hizo más patente también con la tecnología, la desigualdad social, la desigualdad de acceso a las tecnologías y la desigualdad de condiciones para uso de la tecnología. Trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La mitad de mis alumnos tuvieron todo el semestre muchos problemas de conectividad, muchos problemas para conectar su cámara. Y estoy diciendo, hablo de una facultad en Ciudad de México. Este, si empezamos a hablar de facultades en otras entidades federativas, pienso que el problema es aún más grave. Pero, por otra parte, la tecnología es el hábitat de los jóvenes. Es el mundo donde se mueven. Si mi generación, para burlarse de un profesor, hacía una caricatura a un compañero y le iba pasando papelito por papelito con cuidado de un pupitre a otro, hoy hacen un meme y lo distribuyen en el smartphone y les llega a todos en menos de un minuto. Esa es la realidad. Es su hábitat. Los ha vuelto inmediatistas. Los ha vuelto un poco en lo quiero ahorita, lo quiero en este momento. Todo lo tienen a la mano. O sea, si uno pregunta en qué fecha nació fulano de tal, dan un piche en Google y encuentran en qué fecha. Viven sobreestimulados. No estoy diciendo que todos estos sean cualidades. Estoy diciendo que son rasgos y que son rasgos que incluso la psicología educativa no está retomando. O sea, tenemos una psicología educativa casi de los años 50 o 60 del siglo pasado que no se ha replanteado a sí misma. Bueno, qué significa el desarrollo del niño y del adolescente o de lo que llamamos adolescente en este momento. Les cuesta mucho reflexionar sobre lo que encuentran. Un reto de la docencia que siempre hemos planteado, pero preguntémonos y reconozcamos no lo hemos logrado. Es cómo logramos una horizontalidad en la relación pedagógica. ¿Cómo rompemos ese círculo de un docente que concentra el saber, el poder, la decisión sobre las lecturas y trabajos y exámenes a realizar? Y los docentes lo traemos en la cabeza y lo tenemos que hacer, me queda claro. Ahorita no solo estoy terminando mi curso, estoy preparando mi curso del año que entra. Y entonces empieza uno a pensar, ¿y ahora qué materiales, qué lecturas, qué contenidos, qué cosas voy a hacer? Implica reconocer que el aula tenemos que romperla. Regresamos a una nueva forma de presencialidad. Una presencialidad acotada. Unos vendrán un día, otros otro día o semipresencial. Acá en la facultad ya nos dijeron una semana unos grupos, otra semana otros grupos. O sea, vamos a tener otro tipo de presencialidad con distancia social. Yo digo como si fuéramos los que recordarán mi época de infancia. Los asaltantes de caminos llegaban con una pañoleta cubriéndoles nariz y boca y era el asaltante de caminos con sus dos pistolas. Yo pienso que ahora somos medio asaltantes de caminos porque todos llegábamos con la cara cubierta y a veces alguien dice, es que no me reconoce. Pues, ¿cómo quieres que te reconozca? O sea, ¿cómo quieres que te reconozca si no te veo de esa forma? Pero desde la didáctica necesitamos recordar o quizá replantear la forma como trabajamos con los estudiantes. Entonces, pensar cómo trabajar con estudiantes presentes y los que no pueden encontrarse en el aula. Lo que no necesariamente significa híbrido. Yo, ustedes saben manejar mejor YouTube que yo. Busquen clases híbridas en Harvard y van a ver lo que es una clase híbrida. O sea, van a ver lo que es una clase híbrida en verdad. Y la verdad, esa tecnología en este momento no la tenemos. Si le llamamos híbrido otra cosa, bueno, entonces digamos, mestizamos el concepto híbrido y lo estamos reinventando para América Latina, que es válido que lo hagamos como nosotros queramos. Aquí voy a trabajar algunos principios. Entonces, ojo, para orientar. Yo creo que hoy el planteamiento de la didáctica es orientar, no plantear exactamente qué tiene que hacer el docente. Una cosa previa. Algo que tenemos que hacer es que no significa que nosotros con principios podamos decir, usted tiene que seguir este camino. Bueno, ya la perspectiva prescriptiva de la didáctica la tenemos que abandonar. Lo que no significa desaparecer los cursos de didáctica y menos desaparecerlos en las facultades de educación. A la didáctica todo mundo le pide algo imposible. O sea, todo mundo nos pide a los libros o cuando tenemos un curso de didáctica o cuando vamos a un curso de didáctica algo imposible. Definir la estrategia para enseñar un tema a determinado grupo. Establecer cómo trabajar con alumnos que tienen comportamientos problemáticos. Señalar cómo se enfrenta un grupo con desinterés, con dos de motivación, etc. Esas respuestas, reconozcamos, la didáctica no las tiene. Yo siempre, y en eso siempre he dicho, mi formación fuerte es, además de Argentina, muy freinetiana, además de eso, yo digo, este texto de Freinet que para mí es muy claro. Freinet describe, después de leer varios autores, Menciona a esos autores que leyó, o sea, menciona a Rousseau, menciona a... Se me va el otro ahorita, bueno. Menciona a autores y dice, Y de asistir a los congresos del movimiento Escuela Activa en Europa, cuando regresé a mi salón de clases me sentí solo. Ninguna de las teorías leídas o escuchadas las podía utilizar con mis estudiantes. Entonces, IDE. Y con el IDE dice la clase paseo, el periódico, etc. Y la gente se queda en la técnica de Freinet. Y la lectura de Freinet se queda en la parte más instrumental. Cuando la parte conceptual es esta. La parte conceptual tiene dos elementos. Leí autores, asistí a eventos. O sea, me dieron formación conceptual, pero esta formación conceptual no me resolvía qué hacer con los alumnos. Ahí yo lo tenía que idear. Y yo lo complemento con algo del profesor Murieux, donde él plantea que un docente nunca acaba de aprender una forma de trabajar con sus alumnos. Que cuando pensamos, esta clase me salió maravillosa y la voy a poder reproducir, nunca la podremos reproducir. Porque cada grupo, cada grupo, cada momento es único. Y en este momento, en esa perspectiva, lo que dice Murieux es, estamos obligados a reinventarnos en cada sesión de trabajo con los estudiantes. Entre estos principios, ¿qué quisiera resaltar? Quizá es obvio, pero es importante. La didáctica implica un encuentro entre personas, con rasgos personales y con diferencias, en espacios de coincidencia y en espacios de divergencia e incluso de conflicto, porque nadie les dijo a estos estudiantes que podían convivir o que podían juntarse. Y ahí es donde de alguna manera viene el desarrollo intrínseco de una formación ciudadana. En mi opinión, no necesitaríamos cursos de civismo. Yo los quitaría. Porque se han convertido en nada más normalizadores de algo. La convivencia escolar es en matemáticas, es en español, etcétera, las cuales también quitaría. Personas que tienen diferentes historias, diferentes dinámicas de aprender, pero que necesitan reconocer que pueden complementarse. Personas que tienen diferentes roles. Hay quien tienen liderazgo, hay quien tienen más, un comportamiento aparentemente más pasivo o aparentemente más callado, pero que pueden intercambiar esos roles en la dinámica en donde van trabajando. Lo que significa asumir una responsabilidad ante el reto de trabajar un tema, de enfocarlo como problema. Este es probablemente el gran problema para cambiar la cabeza de los maestros. Que cuando planeemos, digamos, este es el tema, pero cómo lo acerco al problema, para abordarlo en conjunto. Un reto de establecer un encuentro en clases con pocos alumnos con cubrebocas, o en el uso del WhatsApp, o en los cuadritos del Zoom, que yo digo que me recuerdan más a la escuela tradicional que a una didáctica en movilidad. Un segundo principio. La interacción es un principio básico en la didáctica. Y la interacción es una acción no solamente de los alumnos, sino de los alumnos con la información, con sus compañeros, con sus problemas, o con el problema que van a abordar, y con el docente. Es muy importante que se vean las diversas variantes de la interacción y cómo ésta se complica. Y al mismo tiempo, cómo esta interacción, de alguna forma, no solamente es lineal como la traté, o como la logré graficar en esta presentación, sino es algo que se va entrelazando entre todos los elementos de muy diversa forma. Un tercer principio. Construir el vínculo pedagógico. Construir el vínculo pedagógico no basta con decir yo soy el profesor de didáctica, o yo soy el profesor de sociología de la educación, o de matemáticas, no importa, yo soy el profesor y ustedes los alumnos. Necesitamos hacer un reconocimiento mutuo en una situación de aprendizaje. El vínculo es la construcción de ese reconocimiento de personas, insisto en esto, que coincidimos en un espacio de aprendizaje. Y lo que nos vincula es la coincidencia en el espacio de aprendizaje. Pero que tenemos que reconocer mutuamente nuestra horizontalidad en las tareas. cuesta mucho trabajo esto, la horizontalidad de las tareas, incluso con los alumnos universitarios. Cuando los alumnos universitarios nos dicen profesor o cuando a mí me dicen doctor, inmediatamente yo les digo ustedes con esto están marcando, están señalando la instancia, están señalando la diferencia, aunque no lo perciban. importa mucho el clima de trabajo para que reclama el proceso de aprender, que reclama el proceso de aprender, porque aunque lo hemos insistido, no lo aceptamos. Esto es, aunque hemos insistido que el proceso de aprender pasa también por procesos de error, definitivamente no lo aceptamos. y muchos docentes regañamos al alumno cuando hacemos una pregunta o buscamos una respuesta y dice algo incorrecto y no nos damos cuenta que ese error es parte del proceso de aprender. Este, el vínculo se construye a partir fundamentalmente de la actitud del docente que lo necesita promover si requiere la colaboración o la cooperación de sus alumnos. Reconocer también la complejidad del trabajo docente. Una complejidad que no desaparece. Una complejidad de la cual solo me doy cuenta cuando yo estoy frente a mis estudiantes. Y en este sentido, el reto es cuando estoy frente a mis estudiantes es cómo dosifico el contenido y cómo identifico el momento que cada grupo tiene. El momento que cada grupo tiene para trabajar algo. Quizá aquí puse dosificar contenido. Quizá es incorrecto. Tendría que haber colocado dosificar el trabajo porque es fundamentalmente eso. Reconocer en las expresiones de los alumnos cuándo detenerse, cuándo replantear, cuándo adecuar el planteamiento a ellos, cuándo reaccionar de manera inmediata. ¿Por qué me fastidia el trabajar una conferencia frente a la computadora? Si bien he visto que algunas de mis conferencias frente a la computadora tienen una cantidad enorme de personas que están escuchándola o que están atrás de ella, no alcanzo a ver la reacción de ninguna. Y entonces es como si estuviera yo hablando a lo loco o por lo menos así me siento. Esta es la diferencia con un salón de clases. Bueno, realmente el Zoom nos ayuda un poco a tener algunas expresiones de los alumnos, pero no de todos. Cuando tengo un grupo de 40 alumnos en Zoom, ya el cambio de pantalla a pantalla me impide entender qué está pasando con todo el grupo. Entender cuándo las dificultades que surgen buscan ir más allá de la docencia tradicional, de un docente que sólo expone temas y que sólo aclara dudas, cuándo las dificultades son de otra índole. Se requiere construir una forma de trabajo que no se limite a dejar lecturas, pedir respuestas a un cuestionario, hacer un examen de conocimiento, cambiar la actitud del alumno también. Esto es fundamental y esto es probablemente una de las dificultades más grandes que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque cuando el alumno llega a la escuela, cuando el alumno llega a la universidad, cuando el alumno yo diría llega al tercero, o de primaria, el alumno ya sabe que en una clase se sienta, escucha, hace tareas y resuelve exámenes. Podría escribir y se burla del docente o hace chistes o lo que ustedes quieran. Podría escribir todo eso. Los alumnos ya saben cómo comportarse en un salón de clases, pero no queremos que el alumno se siga comportando de esa manera. Ese es el problema. Necesitamos que el alumno empiece a asumir su responsabilidad ante el aprendizaje. Un reta brutal. ¿Cómo logramos transformar un tema o un contenido en un problema o en una situación problema? Implica, por una parte, reconstruir los planes de estudio, yo lo he dicho. Implica que reconozcamos menos contenidos, más cosas sustantivas, más problemas para concebir el proyecto de formación donde el alumno desarrolle su capacidad de aprender. César Cole desarrolló un libro, si no me equivoco, en 1980 sobre capacidades de aprender. Lo abandonó cuando surgió toda la cuestión de competencias, pero a mí me parece que ese libro sigue siendo una ruta importante para abordar un tema que hoy prácticamente hemos dejado en el olvido. Cómo se desarrollan distintas capacidades, distinto a distintas competencias, muy distinto del alumno. Cada docente necesitamos identificar los sustantivos de nuestro curso. Analizar si hay forma de que el problema, de que un problema de la realidad o una serie de problemas se puedan aglutinar en lo sustantivo. El contexto actual nos ha abierto tal cantidad de problemas para lo educativo, si me refiero solamente a lo educativo, en donde podríamos examinar qué está pasando con los alumnos, qué está pasando con los padres de familia, qué está pasando con las instrucciones que da la Secretaría de Educación Pública, qué está pasando con los proyectos universitarios, o sea, tenemos una cantidad de problemas en donde los podríamos abordar desde una perspectiva sociológica, psicológica, didáctica, económica, de organización educativa, etcétera. Y en su caso, concebir una tarea práctica que los alumnos puedan realizar en pequeños grupos o en forma individual, como algo que integre. Yo creo que lo que nos ha faltado en los planes de estudio es integrar, tiene que ver con los artículos que he publicado en 2020-21, donde la integración ha sido un tema fundamental. Yo lo que digo es que mi pensamiento hasta antes de 2020 venía trabajando sobre una lógica y que a partir de 2020 estoy reestructurando la lógica en que la que organizo mi pensamiento. si se identifican etapas de ese proyecto se puede trabajar mejor con los alumnos. Aunque los temas problematizados quizá tengan que ser trabajados primero antes que la ejecución planteada. Esto no significa que como docentes no hagamos exposiciones o no seamos responsables de hacer presentaciones, comentarios o incluso una clase escátedra. aunque lo mejor sea para interpretar, para señalar lo sustantivo, para clarificar. Los alumnos hoy pueden acceder a mucha información por medios bibliográficos pero también por medios digitales, fundamentalmente el YouTube. Es interesante analizar y creo que no lo hemos hecho como investigación qué significan las imágenes y el tema de las imágenes en la formación del estudiante contemporáneo. Se trata de que el aula se convierta en un espacio de encuentro. Impulsar la construcción de un proyecto personal de aprendizaje del alumno. Este es un proyecto que, este es un principio que me parece fundamental. Estamos ante un alumno que se ha acostumbrado a hacer lo que el docente pide, aunque al mismo tiempo le da coraje insatisfacción lo que acontece en el aula. Si el alumno no construye su proyecto de aprendizaje, difícilmente va a realizar los esfuerzos que reclama la tarea de aprender. Pero no es fácil porque demanda una forma diferente de concebir para qué se enseña. y en este sentido, como docentes, tenemos que ir trabajando en crear ciertos retos intelectuales, ciertos enigmas donde los alumnos desarrollen una vivencia interna. Pero algo que es fundamental es que cada rato ayudemos al estudiante a que internamente se pregunte qué quiero aprender. es ese qué quiero, no qué me están pidiendo, no qué me exigen, no qué tengo la obligación, sino algo que va más a su interior. Qué deseo, qué acepto, qué busco, qué me interesa aprender. Este es un reto fundamental. Si nunca logramos que el alumno tenga un quiero aprender esto, nunca vamos a lograr el principio que sea que el alumno construya su proyecto de aprender. Crear ambientes de aprendizaje. El alumno aprende por lo que hace. Esto ya está mostrado prácticamente desde principios del movimiento de la escuela activa a fines del 19 y todo el principio del 20. Leer, escuchar una clase, ver un video o un recurso digital solo tiene sentido si el estudiante realiza algún proceso con esa información. Yo diría solo tiene sentido si el estudiante logra una reflexión. A Ebly, discípulo de Piaget, establecía pensar es actuar. El espacio del aula hay que convertirlo en un espacio de múltiples encuentros. Múltiples encuentros entre varios conocimientos, entre varias aportaciones de la realidad, entre docentes, estoy diciendo docentes en plural, porque ojalá los docentes dejemos de ver nuestra aula como nuestro nicho. Yo soy docente de didáctica y por favor que el docente de sociología no intervenga con mis estudiantes en mis temas, que no me los toque. Aquí para didáctica la definición es esta. Si el de sociología les da aquella definición, désela al de sociología. No, tenemos que lograr que el aula sea un espacio también de encuentro de docentes, aunque no estemos presentes en ese momento. Y un encuentro por supuesto de alumnos, pero múltiples encuentros entre estos elementos. Algo que es muy importante y que es un tema freinetiano y que lo digo con de todo corazón, freinetiano, porque es lo que una lectura de freinet más metadidáctica que solamente quedarse en las técnicas freinet, y yo estoy casi seguro que ya freinet no lo leemos en la formación de docentes, es esta inquietud del autor que decía ¿cómo regreso la vida del estudiante al aula? ¿Por qué el estudiante se preguntaba tiene vida fuera del aula? Grita, se alborota, se emociona, dice cosas, etcétera. ¿Y por qué en el aula está sentado y callado? ¿Cómo regreso la vida del estudiante al aula? Yo pienso que sigue siendo el gran reto de la creación de un ambiente del aprendizaje. Y vinculado con lo anterior, el alumno solo aprenderá entonces cuando algo para él le es deseable. Trabajar sobre el deseo y voluntad de aprender. Lo que me ha sorprendido es que estos temas ya se encuentran claros en una lectura de didáctica magna. Y a veces cuando pienso en un currículum muy tradicional pienso si no nos convendría en los planes de estudio de ciencias de la educación hacer como en los planes de filosofía que la columna vertebral sea la lectura de los autores clásicos. Pero la lectura lectura, no leer lo que dicen las historias de la educación de ellos. Leer a Comenio, Pestalozzi fue el de que se me olvidó hace rato, a Comenio, a Pestalozzi, a Herbert, a Freinet, a Montessori, a Decrori, a Claparet, etcétera. de manera que ir viendo cómo se fue conformando este pensamiento. Temas que hoy se pueden encontrar también en autores como Tardif, Murieux, Roger, Rowell, Teglini, Camiglioni, Freire, y probablemente si hubiera escuchado la conferencia de Mardones hace rato, seguramente hubiera incorporado Troiler, varios de los que era Hamilton, varios de los que él estuvo mencionando, como la necesidad de tener una formación no en historia de la educación, sino en el pensamiento pedagógico que fue antecediendo nuestro momento. se puede imponer una tarea, un trabajo, una resolución de un cuestionario, después una lectura, pero ¿qué no se puede imponer? El deseo de aprender. O sea, yo a un alumno le puedo decir está bien, si usted desea recuperar algo, yo le voy a decir que haga un resumen del capítulo 3 o yo le voy a pedir que conteste este cuestionario y el alumno me lo va a traer y me lo puede traer muy en limpio y muy correcto. Lo que el alumno puede, no necesariamente puede haber hecho es querer aprender con ello. Esto es, el alumno puede decirse ya cumplí, mire profesor, que cumplo, que ya se le entregué lo que usted me pidió. Nunca sabremos si el alumno quería aprender o no quería aprender en eso que hacía. Por eso me plantea que el alumno solo va a aprender aquello que considera deseable. Con lo cual sería necesario preguntarse un problema, un reto que se le puede pedir a un alumno y con qué información podemos ir pautando su trabajo. Nuestra tarea es ayudarlo a construir ese quiero aprender. mientras no lo ayudemos a construir ese quiero aprender y fíjense cómo el sistema educativo es algo que sí escribí desde 1980 o no me acuerdo 84, 86, no, probablemente un poco más tarde, probablemente 90, 92, que sí escribí con mucha claridad es cómo con la aparición de la calificación en el siglo 19 nos fastidiaron el trabajo didáctico, claramente lo digo, nos fastidiaron el trabajo didáctico, quisieron que la didáctica resolviera algo que no es resoluble, usted tiene seis o usted tiene diez, eso no es resoluble, no hay manera de hacerlo con un criterio didáctico, lo hacemos con un criterio productivista mínimo, que es yo pedí 20 evidencias y usted me está entregando 12, entonces si yo hago una regla de tres, al 12 le corresponde la calificación de seis, y entonces he hecho un procedimiento matemático o aritmético si ustedes gustan, pero no encuentro forma pedagógica, didáctica de asignar la calificación, por eso el pensamiento sajón, al que a veces me acerco y al que muchas veces me he alejado, lo debo reconocer, el pensamiento sajón basó la evaluación en la teoría de la medición, porque pensó que la medición es justa y objetiva, y yo lo que establezco como otros autores es la calificación fastidió el trabajo educativo, ¿por qué? Porque como lo escribieron en 1906, se me va ahorita el nombre del autor, cuando apareció la calificación, los alumnos perdieron el deseo de aprender, hoy los alumnos trabajan preguntándose ¿y qué calificación me va a poner? Y entonces, ¿cuál es la pregunta que no queda? la pregunta que no queda es ¿y qué aprendí? No sé si ven el gran el gran broncón didáctico que nos pusieron, yo lo estuve trabajando esta semana con mis estudiantes de licenciatura al decirles a ver, es que la calificación es un acto burocrático, es un acto que nos impone la administración, no refleja lo que hicieron en el curso, no refleja lo que pasó, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer y con dificultad lo hago y lo tengo que asumir así como una gran contradicción en el trabajo pedagógico. Ahora me salte uno. Reconocer lo diferente significa trabajar siempre con respeto a diferentes formas de pensar y distintas ideologías, distintos hábitos, distintas formas de pensar, distintos aprendizajes previos. a ver, todo este tema que hoy le llaman diversidad me parece importante, pero con una tarea común, convivir en un espacio de aprendizaje, impulsar la responsabilidad de expresar una idea, reconocer que aprendemos de todos, impulsar la participación, asumir la responsabilidad de participar. Creo que me salté dos, pero este sistema me crea a veces trampas, pero sí quiero regresar a este porque me parece fundamental. Esfuerzo y satisfacción, dos principios didácticos complementarios y contradictorios. Hoy estoy intentando trabajar mucho el concepto contradicción en el desarrollo de mi pensamiento pedagógico. Todo aprendizaje requiere esfuerzo, o sea, aunque creemos ambientes de aprendizaje, aunque busquemos trabajar por proyectos, aunque busquemos que el alumno se plantee qué quiero aprender, todo aprendizaje requiere esfuerzo. Esfuerzo, ojo, para maestros no significa hacerlo difícil, ni desconocer el momento en que unos alumnos avanzan o no avanzan porque consideran que la tarea es imposible o porque no tienen todas las condiciones físicas o intelectuales para poder realizar lo que solicita. Pero sin esfuerzo, sin dedicación, sin dedicarle el tiempo, sin concentrarse en la tarea, va a ser imposible que el alumno pueda avanzar en el desarrollo de un aprendizaje. Así, por eso es importante que el aprendizaje se produzca de algo deseable. El tema tiene que ser también concebido como un docente que sabe acompañar, que sabe decir, a ver si esta dificultad la entiendo, pero cómo se puede avanzar en esta dificultad. Algo que nos va a costar mucho en todo el sistema educativo, que no sé si lo logremos. Mi generación no lo logró. Su generación no sé si lo va a lograr. Romper con la idea de que el sistema educativo debe avanzar homogéneamente. Esto es, que los alumnos que entran al primer semestre todos deben de haber aprendido esto. Que los alumnos que entran al primer año todos deben de haber aprendido de la misma forma. Lo homogéneo, lo estándar, ha fastidiado también al sistema educativo. ¿Cómo luchamos para decir, a ver, yo tengo que reconocer los procesos que se dan en los estudiantes y que nos caminan un poco más rápido, pero que no significa que los que caminan más lento no estén avanzando. Y el resultado de ese esfuerzo necesariamente se complementa con la satisfacción. Ojo, aquí también soy muy freinetiano y quiero enfatizarlo. porque freinet plantea mucho cuando un alumno presenta una lectura, cuando escribe su texto y lo lee ante sus compañeros, no le diga como primera reacción fíjese qué mal lo hizo, sino como primera reacción dígale fíjese, logró explicar esto, logró que se le entendiera esto. Ahora, fíjese que su trabajo puede mejorar. pero de entrada Freinet dice nunca rechace la producción del alumno y esto es muy importante para como principio didáctico. Reconocer la convergencia de múltiples tiempos en el acto didáctico. O sea, múltiples tiempos que implican y esto es lo que casi merecería una conferencia, los tiempos del docente, los tiempos del alumno y los tiempos del aprendizaje. Los tiempos del docente, preparar, traducir temas a problemas, buscar información hoy en línea, bibliográfica, analizar diversas situaciones vividas en la relación pedagógica, o sea, qué experiencias traen los alumnos, recibir y valorar las evidencias, trabajos o exámenes, retroalimentar, replantear el curso, reflexionar sobre lo que está pasando. En los tiempos de los alumnos, sus saberes previos, sus condiciones personales, la forma como tienen acceso al curso, los retos o dificultades que representa el aprender, su disposición y sus capacidades, insisto, no competencias. Y aprendizaje, los diferentes ritmos de avances que hay en un grupo, los puntos de dificultad que encuentra, la necesidad de construir información para aprender, los tiempos para generar procesos de aprender. Esta ya la trabajé. La organización de actividades se puede usar y articular diversos recursos, textos de diversas fuentes, libros, artículos, versión PDF, bases de datos de internet, imagen, video, música, animaciones, YouTube, conferencias en líneas, producciones estudiantiles. Lo que yo veo es que preparar una clase nada más con estos dos rubros, buscar recursos, nos cuesta mucho trabajo. Y yo pienso que aquí puede haber, en el caso universitario, bastantes acciones colaborativas entre docentes y alumnos y entre docentes y entre grupos y grupos de suerte que un grupo le pueda heredar también a otro grupo avances de lo que ha hecho. Simuladores, trabajar con actores sociales, entrevistas dirigidas a quienes poseen un saber, sean profesionistas, sean un saber de estudiantes, de trabajadores, de estudiantes, de jornaleros, etcétera, de padres de familia, hay tantos saberes en el mundo que nosotros no reestructuramos para el trabajo educativo y concebir un trabajo colaborativo con y entre los estudiantes, pero no perder de vista la perspectiva de un trabajo grupal, tema más complicado. ¿Por qué? Porque la tecnología impuso el concepto colaborativo, pero la verdad se olvidó de que había otro concepto mucho más fuerte que son teorías de grupo, tema que también hemos abandonado en la formación de los estudiantes, que entienda a partir de una teoría grupal cómo son los comportamientos que en un grupo aparecen en un momento dado. ¿Qué permanece? El papel del docente como profesional del aprendizaje y de la formación. En la conferencia anterior se trabajó mucho Bildung. Bildung nos viene de la tradición alemana. Me pareció interesante la conferencia interesante la posibilidad de que Bildung sea el punto de enlace entre el desarrollo didáctico que se convirtió más latino y el desarrollo curricular que se convirtió más sajón. yo no lo había pensado así lo debo confesar pero me parece interesante reflexionar un poco sobre este papel del Bildung hay un trabajo de Rebeca Kohler que es fundamental gracias a las traducciones que ha hecho sobre el mismo Miguel Ángel Pereira se encuentra el libro se encuentra ya impreso en castellano y podría ser un punto de articulación que por lo menos me dejo yo la tarea de reflexionar siempre podemos aprender y eso es algo que también quiero como enfatizar en la conferencia el saber docente como fundador de la relación pedagógica yo pienso que los docentes sí tenemos que poder decir a nuestros alumnos yo soy profesor de didáctica porque poseo este saber y en este saber es donde quiero que ustedes no vayan imitándose no vayan imitándome no vayan reproduciéndome sino vayan reconstruyendo su propia posibilidad de saber didáctico o de saber de psicología etcétera y el aprendizaje como centro de la relación pedagógica creo que siendo coherente con el primer párrafo tendría que haber escrito el aprendizaje y la formación como centro de la formación pedagógica muchas gracias de la